CEPI Introducción Los vectores son sin duda una base para casi todos los campos de la física. En este capítulo se estudiarán los tipos de vectores existentes, su aplicación y operaciones fundamentales entre vectores. Definición de vector, un vector es todo segmento de recta dirigido en el espacio. Segmento de recta dirigido en el espacio. En dos dimensiones, está, que se llama este eje, Y, que se llama este eje, X, segmento de recta dirigido. Entonces, por ejemplo, el vector A es un segmento de recta dirigido en el espacio. Pero ese es en las dos dimensiones. ¿Podrá haber un vector en tres dimensiones? La respuesta es sí. ¿Quién se acuerda cómo se dibuja un eje cartesiano? Este se llama eje cartesiano, ¿verdad? ¿Cómo se dibuja en tres dimensiones? Así. Este es el eje X, este es el eje Z y este es el eje. En este eje que es, eje cartesiano que es en 3D, bidimensional, también hay vectores. Y por supuesto que sí, hay en dos dimensiones y pues hay en tres dimensiones también. Por ejemplo, ahí o donde quieran lo vamos a dirigir en el segmento. Y ahí está mi vector A, listo, en dos y en tres dimensiones. Ahora, ¿qué características o elementos tiene un vector? Tiene un origen, también denominado como punto de aplicación. Es el punto exacto sobre el que actúa el vector. En este caso, el punto de aplicación va a ser este, origen, donde empieza. Aquí. Después, vamos a tener el módulo. El módulo también se llama tamaño, módulo, longitud del vector, norma. Incluso se llama cuando son vectores en tres dimensiones. Entonces, tiene varios nombres. Longitud, tamaño, norma. ¿Cuál es eso? ¿Cuál es eso? Este es el origen. Origen o llamado ¿qué? Punto de aplicación. ¿Qué se llama este, su tamaño? Módulo. Módulo, tamaño, longitud del vector. ¿Está claro, no? Y por último, la dirección. Entonces, la dirección y sentido. La dirección es el ángulo. Por ejemplo, acá. Este ángulo tita es el ángulo de dirección que tiene el vector. Y su sentido. Y el sentido está dado por la flecha. Porque no es lo mismo que yo escribo una flecha hacia arriba, que escribo una flecha hacia abajo. Pregunta. Si yo escribo la flecha hacia abajo, la flecha hacia arriba, ¿ese vector tiene el mismo módulo? ¿Tiene el mismo módulo? ¿Flecha arriba, flecha abajo? Sí. ¿Tiene la misma dirección? Sí. ¿El ángulo de inclinación es el mismo? ¿O no? ¿Pero tiene el mismo sentido? No. ¿Qué es lo único que me da el sentido? La flecha. En conclusión que hemos sacado, tiene el tamaño, llamado también módulo. La dirección, que sería el ángulo de inclinación. Y el sentido se indica mediante una punta de flecha situada en el extremo del vector. Indicando hacia qué lado de la línea de acción se dirige el vector. Entonces, no es lo mismo flecha hacia arriba, flecha hacia abajo. Son dos vectores distintos. La única forma de mostrar es por esa flechita que nos diste. Hay que tener muy en cuenta que el sistema de referencia de los vectores se estará formado por un origen y tres ejes perpendiculares. Estos tres ejes perpendiculares son esto que he mostrado. Pues aquí, estos tres, ¿no? Eso es cuando es en el espacio. Pero cuando estamos trabajando bidimensionalmente, bidimensional es dos dimensiones, ¿no? Cuando estoy trabajando bidimensionalmente, solo hay dos, pues, ¿no? X y Y. No hay la Z. El sistema de referencia que usaremos como general es el sistema de coordenadas cartesianas. ¿Qué es eso que he dibujado hace rato? Esos son el eje de coordenadas cartesianas. ¿Qué es la diferencia entre magnitud escalar y magnitud vectorial? Y esto es importante también. Bien, denominamos magnitudes escalares a aquellas en las que las medidas quedan correctamente expresadas por medio de un número y la correspondiente unidad. O sea, quedan expresadas mediante un número y la correspondiente unidad. Ejemplo. Ejemplo. La masa. La masa es una magnitud escalar o vectorial. Tienen que aprender a identificar entre los dos. ¿Es escalar o vectorial? Es escalar. ¿Por qué es escalar? Porque si yo hablo de la masa, puedo decir, esta masa tiene 5 kilogramos. ¿Está bien? Y basta que haya dado su módulo. Su módulo es 5. 5 es su módulo, su tamaño, ¿no ve? Y kilogramos es su unidad. Basta con eso. Tamaño y unidad. Es escalar. ¿Cuál sería vectorial? El que, como cualquier vector, tiene dirección y sentido. Entonces, ejemplo. ¿La velocidad es una magnitud vectorial? Sí, porque en la velocidad tú dices, ese móvil está yendo a 8 metros por segundo. Hasta ahí es escalar, porque solo has dado su unidad y su unidad, 8 metros por segundo. Pero si tú dices, 40 grados noreste, al decir 40 grados noreste, ¿estás dando una dirección? Sí. ¿Estás dando un sentido también? Sí. Entonces, la velocidad es una magnitud vectorial. Y ahí vemos la diferencia. Fíjense, miren, por ejemplo, magnitudes escalares son la masa, ya he dicho. ¿Acaso en la masa dices 8 kilogramos, 20 grados sureste? No, no existe eso, ¿no ve? No existe eso. La temperatura. En la temperatura, ya vamos a ver en el tema 1 de química. Pero cuando tú hablas de las escalas de temperatura, dices 20 kelvins, digamos, ¿no ve? 20 kelvins. ¿Acaso digo 20 kelvins sureste, 10 grados sureste? ¿Qué tiene que ver la dirección y sentido? No tiene que ver nada, ¿verdad? Son magnitudes escalares. La presión. ¿En qué se mide la presión? Química. ¿Atmósferas? ¿Milímetros de mercurio también? Sí. ¿Pascales también? Sí. Entonces digo, 760 milímetros de mercurio. ¿Qué tiene que ver la dirección y el sentido? Absolutamente nada. ¿No ve? Solamente su tamaño, su módulo y su unidad. La densidad lo mismo. ¿Qué se mide la densidad? Química. Tema 1. Kilogramo metro cúbico. O gramo centímetro cúbico. O gramo mililitro. ¿Qué importa la dirección y el sentido? Magnitud escalar. ¿Verdad? Ahora, si nos vamos a la magnitud vectorial. Tiene dirección y sentido. Y un punto de aplicación. La velocidad. Es un vector. Ahora, confundimos también velocidad con rapidez. La rapidez es el módulo de la velocidad. O sea que el módulo de la velocidad sí es un escalar. En cambio, la velocidad, propiamente dicho, es un vector. Pero a veces lo usamos indistintamente. Cuando estamos yendo a un auto, decimos, ¿a cuánto está haciendo? A 60 kilómetros por hora. Mi velocidad es 60 kilómetros por hora. En realidad, estarías diciendo, mi rapidez es 60 kilómetros por hora. Porque solo estás dando el módulo. ¿Se entiende? Si yo quisiera hablar correctamente y digo, ¿cuál es la velocidad? Tendría que decir, 60 kilómetros por hora rumbo 20 grados noreste. Entonces, no solo estoy dando el módulo. Estoy dando su dirección y su sentido. Ahí es vector. ¿Verdad? Claro que en muchos ejercicios, se toma como, para estos ejercicios de física básica, como indistintamente velocidad y rapidez, como si fueran lo mismo. Aquí ya les estoy diciendo. La rapidez es solo el módulo de la velocidad y es un escalar. En cambio, la velocidad es un vectorial. Un vectorial. Entonces, un vector es la expresión que proporciona la medida de cualquier módulo vectorial. Podemos considerarlo como un segmento orientado que se puede distinguir que un origen o punto de aplicación, que es el punto A, donde empieza. Un extremo, que es el punto B, donde termina. Una dirección, que es el ángulo de inclinación. Por ejemplo, este tiene ángulo de inclinación 0 grados, porque está sobre el horizontal. Un sentido, que está dado por la flecha. En un punto B, indica hacia la derecha. Distinto fuera que yo le ponga al otro lado, más bien indicaría al revés a la izquierda. Entonces, eso del sentido es importante, ¿no? Una flechita hacia todo. Y el módulo, o tamaño, o norma, que es la longitud entre A y B. ¿Qué es la definición de vector resultante? R con raíta arriba, vector resultante. Es un vector que produce los mismos efectos que los otros vectores. En pocas palabras, si yo tengo, y esto ya vayan captando, un vector A y un vector B, la resultante de A y B no es nada más y menos que la suma de los dos vectores. Entonces, al hablar de resultante, estoy hablando de la suma de los vectores. No siempre dos, pueden ser cinco vectores. Entonces, si yo digo, ¿cuál es la resultante de A, B, C, D? Entonces, A más B más C más D. ¿Correcto? Resultante, suma de vectores. Hay dos tipos de vectores. Son estos dos. Los vectores cartesianos y los vectores polares. ¿Correcto? ¿Cuáles son los vectores cartesianos? Los vectores cartesianos son los expresados en términos de unidades X y X. O sea, vectores unitarios y J. Entonces, eso se llama vectores unitarios. Para que tengan una idea, el vector A, en su forma cartesiana, se va a mostrar como 3I más 2J. La IA se referencia al vector unitario en el eje X. La J se referencia al vector unitario en el eje Y. Estos 3I avanza en X3. 1, 2, 3. Y 2J subo 2 en X, en Y. 1, 2. En este punto de intersección, dibujo desde el origen, una línea con una flecha y ese es el vector A. Vectores cartesianos. Ahora, también esta IJ, que se llaman vectores unitarios, se pueden mostrar como UX, UY. Entonces, en vez de I, UX es lo mismo. En vez de J, UY es lo mismo. Por esto, ¿qué quiere decir? Que el vector A, 5I menos 3J, es lo mismo que decir 5UX menos 5UY. Entendiendo que IJ son vectores unitarios y UX, UY son vectores unitarios. ¿Qué pasa? En la tercera dimensión, un vector ya tiene los componentes IJK. Aumenta K, que es de la Z. Y O también UX, UY, UZ, que son los vectores unitarios. Entonces, K llega a ser UZ. ¿Está correcto, verdad? Dice, ejemplo, graficar, ahora, vectores polares. Hemos hablado de los vectores cartesianos, que están en esta forma 3IJ o UX, UY. Y la otra forma de vectores son los vectores polares, que son los expresados en unidades y grados. Por ejemplo, graficar el vector 5 unidades 45 grados. Las 5 unidades representan también el vector. Y los 45 grados, el ángulo de apertura con respecto al eje X. Entonces, miren aquí acá. 5 unidades, con ángulo de inclinación, 45 grados. Veamos un ejemplo. Quiero graficar 3 unidades 60 grados. Mido con la regla 3. Eso lo estoy haciendo así nomás. Eso es una explicación. 3 unidades 60 grados. Agarro un transportador y aquí debería medir los 60 grados. ¿En qué forma está esa? Forma polar. Se llama forma polar. Pero claro, ¿cómo es la forma polar? Cuando te da unidades y grados. ¿Cuál es la forma cartesiana? Con los vectores unitarios y J. ¿Sí? Ahora, yo de entrada aquí nomás les digo, y es lo que vamos a ver ahorita. Ahorita ya se va a poner más interesante. Miren, esto se podrá convertir a su forma cartesiana. ¿Sí? ¿Y saben cómo? Así nomás. Si yo le calculo esto, esto es su I. Este es su I. Y esto es su POT. ¿Sí? Ahí está. Simplemente de aquí lo tengo que convertir en la I POT. Nada más. Sus componentes en I POT. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Cómo convertir. Suma esta gráfica de vectores. ¿Qué pasa si yo quiero sacar la resultante de acá? No te olvides que la resultante llega a ser A más B. Quiero sacar la suma del vector A con la suma del vector B. Gráficamente, lo único que hay que hacer es lo siguiente. Finalizando el vector A, que es esto de acá, le voy a poner este vector B. O sea, cabeza con código. ¿Qué significa? Esto de acá lo voy a colocar acá. En el mismo tamaño, eso habría que medir con regla. Pero digamos más o menos ahí le voy a poner. Entonces, este es el vector B. Este es el vector B. Este es el vector A. Este es el vector B. ¿Se entendió? Y donde he acabado ahí, la resultante que voy a hacer con azul es desde el origen hasta donde termina E. Entonces, este es el vector resultado. Esa es la suma de A. A ver, otro ejemplo para que me entiendan un poco mejor. Tengo el vector A. Y digamos, tengo el vector B. ¿Cómo sacaría gráficamente los resultados? Simplemente esto, esto, traslado aquí. A la cabeza B. ¿Entienden? Entonces, lo traslado, esto con el mismo tamaño, lo traslado ahí, B. Y desde el origen hasta donde termina aquí, B, ese va a ser la resultante. Entonces, esto llega a ser el vector resultado. Gráficamente se hace así. Entonces, fíjense, van a ver en su PDF. Ahí está el vector A. Miren, este es el vector B y cómo lo he trasladado acá. Y la resultante llega a ser A. Entonces, lo van a revisar. Igual hay resta de vectores que van a dar una chequeada. Ahora sí, a lo que nos interesa. Y esto se aplica a muchos temas. Conversión de vectores cartesianos a vectores polares y viceversa. Vamos a convertir de cartesiana a polar y de polar a cartesiana. Vamos de cartesiana a polar. ¿Cuáles sean los cartesianos? Los que tienen IJ. ¿Se acuerdan? ¿No ve? IJ. ¿Cómo se convierten a polares? Polares es el que tiene módulo y dirección. Fácil. Dice que el módulo de los vectores cartesianos se saca por Pitágoras. ¿Recuerdan que este es el teorema de Pitágoras? ¿Sí, no ven? Entonces, el módulo del vector se saca con el teorema de Pitágoras. Y raíz cuadrada de I cuadrado más J cuadrado. ¿De dónde sale esto? Y muy fácil. Miren, yo voy a dibujar un vector cartesiano. Aquí está. Digamos aquí. Pongo esto ahí. Ya está. Este es el vector A. Y voy a dibujar el vector cartesiano. Si se dan cuenta aquí cuánto hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, este vector cartesiano. ¿Cuál es su componente en I? 6. 6I. 6I. 6UX. Y en J. Más 5J. ¿Se entendió eso? Entonces, este vector cartesiano es 6I. Y 5J. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Y es el vector. ¿Cómo lo puedo volver a polar? Simplemente fíjense que aquí hay un ángulo de inclinación. Y aquí hay el módulo. El módulo es el tamaño del vector. ¿Cómo podría sacar esto? Simplemente fíjense lo siguiente. Este, esto, ¿cuánto mide acá? ¿Cuánto mide acá? Mide 6 unidades. ¿Cuánto mide acá? Me dicen. 5. ¿Sí? Este es la hipotenusa. Este es un triángulo rectángulo. Sí. ¿Este es la hipotenusa? Sí, ¿no ve? Entonces, ¿cómo era el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado es el cateto adyacente al cuadrado, más el cateto opuesto al cuadrado. Si despejo la hipotenusa y le saco raíz a ambos lados, va a ser cateto adyacente, raíz de cateto adyacente, más cateto adyacente al cuadrado. Ese es el teorema de Pitágoras, ¿no ve? Generalizándolo entonces, simplemente diría que el módulo del vector es la raíz de su componente en I al cuadrado, que sería uno de los catetos, más la componente corta. Es Pitágoras, no más. Eso es. No es nada más que Pitágoras. Segunda cosa, ¿cómo hallaría este ángulo tita? Porque no se olviden que para el vector polar hay que hallar el módulo, aquí está el módulo, pero también hay que hallar el ángulo, ¿o no? ¿Cómo hallo el ángulo? Funciones trigonométricas básicas. ¿Cómo es eso? Miren, aquí está este triángulo, aquí está este triángulo, este es el ángulo. ¿Este qué llega a ser? Cateto opuesto. ¿Y este qué llega a ser? Cateto adyacente. Muy bien. ¿Qué te asocia opuesto con adyacente? ¿Qué función trigonométrica te asocia opuesto con adyacente? Tangente o cotangente. Tangente es cos. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y cotangente es cateto adyacente sobre opuesto. Al revés, ¿no? Pero vamos a usar aquí la tangente. Listo. Entonces, pregunto. ¿Qué llega a ser cateto opuesto para este ángulo? Llega a ser este 5. Pero generalizando este 5 es la Y, ¿no? Y la Y es la componente J, ¿correcto? ¿Y el otro qué llega a ser este de aquí? La Y. Ah, bueno. Esas dos fórmulas son de trigonometría básica y de Pitágoras. No hay mucha gran cosa acá. Ahí están las dos fórmulas. El módulo es Pitágoras de las componentes. Y el ángulo se calcula tangente de alfa J sobre I. Ejemplo. Convertir el vector A, 2I menos 6J, en un vector polar. Entonces, vamos a resolver esto. Solamente como aclaración. Es muy fácil. Vamos. Entonces, convertir el vector A, debería haber estado eso con mayúscula, 2I menos 6J, con flechita. Aquí le ha faltado la flecha. Le vamos a convertir eso. Y generalmente los vectores se colocan con mayúscula. Pero bueno, ya está. Entonces, primero voy a decir el módulo del vector va a ser la raíz de I cuadrado más J cuadrado. Entonces, el módulo del vector va a ser, ¿cuánto le voy a poner en vez de I? I, 2, más J, menos 6. Cuando es negativo, por favor, con paréntesis. Cuando es negativo, por favor, con paréntesis. ¿Ya? Entonces, el módulo del vector va a ser la raíz de 2 al cuadrado, 4, y 3 al cuadrado, 36. Entonces, el módulo es raíz de 40. Y raíz de 40, a ver, descompondré el 40, mitad 20, mitad 10, mitad 5, y quinta 1. Entonces, 40 había sido 2 al cubo por 5. Por lo cual, raíz de 40 es 2 al cubo por 5. Y con lo cual, si quiero sacar algo de ahí, el 2 al cubo lo puedo escribir al 2 al cuadrado por 2 por 5. El 2 al cuadrado sale como un 2, y 5 por 2, 10. Entonces, raíz de 40 había sido 2 raíz de 10. Bueno, ya tengo el módulo. Ahora, no solamente necesito el módulo. ¿Qué más necesito? La dirección. Y la dirección se saca con tangente de tita o tangente de alfa, es j sobre i. Por lo cual, tangente de tita, ¿cuánto vale j? Menos 6. ¿Cuánto vale i? 2. Entonces, tangente de tita, 2, menos 3. Para despejar tita aquí, ¿cómo pasa el tangente al otro lado? Como tangente a la menos 1, 2, menos 1. ¿Está bien? Ahora, como no tengo calculadora, lo dejo así, porque no hay calculadora. Pero si utilizaría la calculadora, vamos a poder observar con calculadora, miren, hasta aquí está hecho, que alfa o tita sale menos 71,56 grados. Lo mismo para trigonometría. O, cuando un ángulo te sale negativo, tienes que sumar los 360 grados para que se vea la positiva. Entonces, como en la calculadora te saldría menos 71,56 grados, le sumas más 360 y el ángulo va a ser 288,46 grados. ¿Correcto? Claro, como no hay calculadora, no va a ocurrir esto. Pero, ya en otros ejercicios vamos a ver que cuando es tangente de 1, da 45, y ese sí van a poder, ¿ya? Pero eso más nuevo lo veréis. Ahora, ¿qué significa? Significa que el vector A, y aquí está la respuesta, significa que el vector A, que en su forma cartesiana era 2I-6J, en su forma polar, ¿cuánto había sido? 2 raíz de 10 unidades, unidades, coma, ¿cuántos grados? Veamos, fijar acá, 288,43 grados. Ya está hecha la compensación. ¿Dónde vamos a utilizar esto? ¿Dónde voy a utilizar esto? Miren, movimiento parabólico. Directo vamos a ir a ver en qué vamos a utilizar. Movimiento parabólico. Y me dice que un objeto llega al piso con una velocidad Y y una velocidad en X. Ha llegado con cierta velocidad al piso en X y Y. La velocidad con la que ha llegado en X es 2 metros por segundo. Y la velocidad con la que ha llegado en Y es 3 metros por segundo. Menos 3 metros por segundo porque está yendo hacia abajo y cuando el objeto va hacia abajo su velocidad es negativa. Entonces, en el eje X, ¿qué velocidad tiene al haber llegado al piso este objeto? 2. En el eje Y, ¿qué velocidad tiene? Menos 6. Y me pide hallar la velocidad total. La velocidad total. ¿Qué dice? Me pide hallar la velocidad total. Entonces, fíjense, simplemente voy a decir, necesito la velocidad total. Eje X, eje Y. Ah, fácil. El módulo de la velocidad va a ser BX al cuadrado más BY al cuadrado. Es lo que estoy haciendo ahorita. Convertir de cartesiano porque quiero que me entiendan una cosa. Al decirme estos dos módulos, yo también puedo decir que la velocidad es 2Y menos 3J metros por segundo. Esto tiene que quedar muy claro. ¿Esto es un vector cartesiano? ¿Sí o no? Sí. Y este vector cartesiano, si lo desgloso, si lo separo en sus dos ejes, en el eje X, ¿qué va a ser? ¿2 metros por segundo? ¿O no? ¿Y en el eje Y va a ser menos 3? Sí. ¿Se entiende que esto es lo mismo que esto? Nos cuesta a veces entender esto en los ejercicios. Para hallar el módulo de la velocidad, como es un vector cartesiano, ¿cómo hago para volverlo a polar? Porque me está pidiendo el módulo. El módulo es del polar, ¿no? ¿Ve? Entonces, el módulo se hace con Pitágoras, que es lo mismo que dije hace rato, Y cuadrado, J cuadrado. Pero ahora se llama BX cuadrado, BY cuadrado. Punto. Entonces, para sacar el módulo, voy a decir que esto es 2 al cuadrado, más menos 3 al cuadrado, y el módulo de la velocidad va a ser 4 más 9, y este es raíz de 13 metros por segundo. Entonces, llega al piso con una velocidad de raíz de 13 metros por segundo. Conversión de polares a cartesianos. Conversión de polar a cartesiano. Al revés. Ahora, pónganse que tengo este vector polar A. Y digamos que A, A tiene 20 unidades 30 grados. Entonces, el módulo de A son 20 unidades y aquí hay 30 grados. ¿Cómo puedo determinar sus componentes I, J? Al determinar sus componentes I, J, lo que estoy haciendo es convertirlo a cartesiano. ¿Se entiende eso? ¿No ven? Al sacar los vectores I, J, prácticamente estoy convirtiéndolo a cartesiano. ¿Cómo? Pues fácil, con trigonometría básica, miren, su componente en I sería esto, ya indiqué hace rato, su componente en J sería este otro, ahí está. ¿Y cómo saco esto? Para que tengan una idea nada más, este que es el módulo es esto, este es el módulo, y tengo este ángulo, es un triángulo rectángulo acá. Si quiero determinar esta componente que es esto de acá, si quiero determinar esta componente que es esto de acá, miren qué me relaciona, tengo la hipotenusa. ¿Esta es la hipotenusa o no? Este es el cateto adyacente, sí, y este es el ángulo. ¿Qué te relaciona el cateto adyacente con hipotenusa? Coseno del ángulo es cateto adyacente, que llega a ser la I, ¿verdad? La componente I, sobre la hipotenusa que llega a ser el módulo. Entonces, si despejo de ahí I, esta M sube a multiplicar. Entonces, la componente I había sido el módulo por el coseno de ti. Análogamente, la componente J es el módulo por el seno de ti, que es la otra función. De ahí nomás sale, no son grandes fórmulas que han inventado, de la trigonometría básica sale eso, ¿ya? Entonces, volviendo a lo que estábamos expresando, justamente dice aquí, I, para convertir de vectores polares a cartesianos, se debe aplicar la siguiente forma. I es el módulo por el coseno de alfa, y J es el módulo por el seno de alfa o ti. Y ahí están las dos fórmulas que hace ratito les he dicho. Significa que para hallar la componente I, se debe multiplicar el módulo del vector polar por el coseno de su ángulo, y para hallar la componente J, se debe multiplicar el módulo por el seno del ángulo. Ejemplo, convertir 8 unidades 30 grados en un vector cartesiano. Vamos a anotar aquí, el vector polar, 8 unidades 30 grados, lo voy a convertir a cartesiano. Entonces digo, la componente I va a ser 8 por coseno de 30. Y la componente J va a ser 8 por seno de 30. Listo. Eso nomás es. Eso nomás es. La componente I es el módulo por el coseno de 30. La componente J es el módulo, en este caso, 8 por el seno de 30. ¿Correcto? Ahora, pregunto. ¿Cuánto es el coseno? Ya poniéndole datos. ¿Cuánto es el coseno de 30? El coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. ¿Qué se simplifica ahí? 8 con el 2, 4 raíz de 3. ¿Y cuánto es el seno de 30? Un medio. ¿Correcto? Y 8 entre 2, 4. Entonces, convirtiendo ese vector polar, 8 unidades 30 grados, a cartesiano, su vector, su componente I es 4 raíz de 3. Y su componente J es 4. Conclusión, que el vector A en su forma cartesiana la puedo escribir como 4 raíz de 3 y y 4 J. Que también es lo mismo, 4 raíz de 3 Ux más 4 Uy como vector unitario. Es exactamente lo mismo, son los dos. ¿Dónde se utiliza? Ejemplo, movimiento parabólico. Tengo mis coordenadas cartesianas y tengo un tiro parabólico. Tengo la velocidad inicial y el ángulo de inclinación. Me dice este la velocidad inicial con que se ha lanzado un proyectil son digamos 10 metros por segundo. Y el ángulo de inclinación tita con la horizontal digamos que son 60 grados. Se dan cuenta que al mostrarte su módulo y su dirección te está hablando de un vector polar. Tienen que entender que también esto se podría mostrar así que la velocidad inicial son 10 metros por segundo 60 grados. ¿Qué tal eso? O sea, me da por separado y me dice que la velocidad inicial son 10 metros por segundo y que su tita que es el ángulo de inclinación son 60 grados. O sea, este tita 60 grados. Pero si lo muestro de forma polar es lo mismo que de ahí arriba puedo expresar así también el vector B inicial es 10 metros por segundo coma 60 grados. Esto es polar, ¿no? es lo que he explicado es lo que he explicado Ahora pregunto, para trabajar en el movimiento parabólico en muchos ejercicios no me va a servir tener así en su forma polar. Voy a tener que descomponer en el eje X y en el eje Y porque en el eje Y tiene unas fórmulas y en el eje X tiene otras fórmulas. En el eje X es un MRU en el eje Y es un movimiento vertical. Entonces, ¿cómo hago la conversión? Fíjense, digo, la velocidad en X va a ser la velocidad inicial por lo mismo que el otro por seno o por coseno. A ver, ahí está. Y, ¿qué dice Y? Módulo por coseno J módulo por seno. repliquen esto solamente que para la velocidad. Entonces, la velocidad en X X es Y, no te olvides, ¿no ve? La velocidad en X es el módulo que es la velocidad ¿por qué? Seno o coseno. Coseno de tita. Y la velocidad en Y ¿qué va a ser? La velocidad inicial por seno de tita. Ahí está. Es lo mismo, es exactamente lo mismo pero convertido para velocidades. ¿Qué hecho? El vector polar o el convertido en cartesiano. ¿Qué es convertir a cartesiano? Sacar su componente en Y sacar su componente en Y o sea, sacar su componente en X y en Y y J. Y bueno, voy sacando esto y ve iniciales 10 por coseno de 60 ¿cuánto es coseno de 60? Coseno de 60 es un medio o sea, que la velocidad en X ¿cuánto había sido? 5 metros por segundo y ¿cuánto es la el seno de 60? Raíz de 3 sobre 2 exactamente y esto es 5 raíz de 3 metros por segundo ¡ah! o sea que la velocidad inicial mostrada en su forma cartesiana había sido 5 en Y y 5 raíz de 3 en J metros sobre segundo. operaciones con vectores cartesianos miren yo tengo un primer ejemplo tengo el vector A que es 2I menos 3J y el vector B que es para empezar este ejemplo súper fácil menos 5I más 4J y me pide hallar la resultante resultante ya dije que llega a ser la resultante R que llega a ser A más B ahora cuando son vectores cartesianos es muy fácil hacer las operaciones de suma y resta muy fácil hacer las operaciones de suma y resta porque simplemente para sumar y restar vectores cartesianos lo único que hay que hacer es sumar sus componentes ejemplo el vector A que llega a ser 2I menos 3J más aquí está el más ¿no ve? más el vector B que llega a ser menos 5I más 4J entonces hago operaciones y solamente voy a juntar I con I miren 2I más menos 5I menos 3I listo y menos 3J más 4J más J listo y esa es la suma de los vectores eso es A más B que es lo mismo que decir la resultante ¿no ve? la resultante es A más B entonces simplemente junto I con I J con J listo ¿qué pasa si quiero hacer una resta? a ver vamos a ver con una resta tengo el vector A que es I menos 3J menos no y el vector B que es menos 8I menos 2J entonces determinar A menos B determinar A menos B miren cómo voy a ir copiando parecido al anterior ¿qué llega a ser el vector A? esto I menos 3J menos aquí está el menos ¿no? menos el vector B ¿qué es el vector B? menos 8I menos 2J ahora aquí como es negativo hay que tener un poquito de cuidado un poquito de cuidado miren I menos menos 8I lo que quiero que me entiendan es que este menos ¿qué le vuelve a este menos? más entonces va a ser 1 más 8 9I o sea hay que tener cuidado con el signo eso sí o sea vuelvo a repetir este menos a este menos ¿qué le vuelve? más positivo entonces 1 más 8 9 ahora aquí menos 3 menos menos 2 solo fíjense que este menos le vuelve a este menos más entonces va a ser más 2 menos 3 más 2 menos 1 menos 1J menos J y hay acá ¿y qué pasa con esto? tengo el vector A que es 3UX menos 2UY tengo el vector B que es UX menos 5UY y digo hallar 2A menos 3B A ya tiene aquí números más adelante esos números se llaman números escalares cuando estoy hablando de vectores se llama su número escalar ¿qué hago? no es muy difícil es lo mismo no más mire copio el 2 ¿qué le pongo en vez de A? 3UX ya he dicho que UX es lo mismo que que Y ¿no ves? es lo mismo así que no pasa nada menos 2UY aquí copio menos 3 paréntesis y en vez de B ¿qué le pongo? ahí está UX menos 5UY huye ahora aquí van a tener cuidado presten atención esto por favor el 2 se va a entrar a multiplicar a los dos componentes entonces 2 por 3 6 2 por 2 4 y cuando es negativo aquí sí sí que van a tener cuidado aquí van a tener cuidado va a entrar también el 3 a multiplicar pero para no hacerme el IOS el menos no lo voy a copiar el menos y solo el 3 se va a entrar ahora alguien dice ¿y no podría meterle con el menos más? se puede pero afuera más tendrías que dejar y tal vez te puede confundir ¿entiendes? entonces mejor lo dejo el menos y solo el número se va a entrar entonces aquí va a ser 3UX menos 3 por 5 15UY se entiende se entiende que por ejemplo aquí miren 3 por 5 da 3 por menos 5 menos 15 y este menos no lo he tocado ahora ahora vamos 6UX menos 3UX 3UX menos 4UY menos menos 15UY este menos 15 que se va a volver más menos más 15 menos 4 11UY o sea nada difícil pero si hay que tener un poquito de cuidado con los signitos y las operaciones ejemplo 3 si A es el vector menos I menos 2J más 2K que diferente hay de esto del otro que hemos hecho que este está en 3 dimensiones ¿no ve? ya no tiene solo IJ tiene IJK y el vector B es menos 4I menos 5J menos K ¿sí? 2 en vez de A menos I menos 2J más 2K menos 3 en vez de B que le pongo menos 4I menos 5J menos K ahora este entra a multiplicar y va a ser menos 2I menos 4J más 4K el menos copio y solo el 3 lo meto entonces ¿qué va a dar? menos 12I menos 15J y menos 3K y ahora digo menos 2 más 12 porque se vuelve más ¿no? 10I menos 4 más 15 más 11 mucha razón y 4 más 3 7 suma y resta analítica de vectores polares ahora ¿cuál es la idea en la suma y resta de vectores polares? los vectores cartesianos eran muy fáciles de sumar ¿cómo se sumaban? I con I J con J K y K y K y chavo eso no va a ser a no ver pero en los polares yo ya no puedo agarrar y decir sumaré los módulos y sumaré las direcciones o sea ese sería un error horrible ¿no? agarrar y decir digamos el vector A son 3 unidades 60 grados y el vector B son 5 unidades 30 grados o sea no voy a decir a más que A más B es 3 más 5 8 y 60 más 30 90 super errado ¿no ve? ¿cómo voy a hacer semejante cosa? no puedo hacer eso y es un poquito de lógica nada más ¿qué creen que es lo que podría hacer para sumar por ejemplo y aquí sacar A más B? ¿a quién se le ocurre algo? esa es la lógica como sé que en cartesianos se suma y se resta I, I, J, J lo convertiré en cartesiano ¿o no? lo convierto en cartesiano cuando está en cartesiano lo sumo y lo devuelvo a polar ¿listo? usen la lógica y vamos a ver el siguiente ejemplo a continuación vamos a ver acá determinar la resultante ¿ya? o sea A más B más C o sea A más B más C ¿cómo vamos a hacer para ser ordenados? vamos a convertir esto a cartesiano vamos a convertir a cartesiano y vamos a convertir a cartesiano entonces miren primero aquí las I's entonces voy a decir A I o sea su componente en I va a ser 10 por coseno de 90 ¿se acuerdan que para convertir a cartesiano en I era por coseno ¿verdad? entonces es 10 por coseno de 90 ¿se entiende eso? ¿verdad? luego AJ que es su componente en J va a ser ¿qué creen que va a ser? 10 por seno de 90 listo o sea lo que estoy haciendo aquí es solamente esto convertir a cartesiano su I y su J ¿estamos? entonces ¿cuánto es coseno de 90? 0 10 por 0 0 ¿y cuánto es seno de 90? 1 10 por 1 10 lo mismo voy a hacer con B B I ¿qué creen que va a ser B I? raíz de 2 por coseno de cuánto? de 45 entonces raíz de 2 ¿cuánto es coseno de 45? raíz de 2 sobre 2 y esto da 1 listo me voy a lo que es AJ BJ BJ va a ser raíz de 2 por seno de 45 entonces esto va a ser raíz de 2 ¿y cuánto es seno de 45? raíz de 2 sobre 2 ¿y esto cuánto da? 1 listo ya tengo de la B vámonos con la C CI CI ¿qué va a ser CI? a ver si me siguen aquí ¿qué va a ser CI? 10 por coseno de 0 ¿cuánto es el coseno de 0? 1 1 por 10 10 y CJ va a ser 10 por seno de 0 ¿cuánto es seno de 0? 0 por 10 0 aquí están las componentes IJ 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 ¿qué voy a hacer? voy a sumar las I's voy a sumar las J's entonces sumo 0 más 1 más 10 11 esta es la suma de todas las I's y voy a hacer la suma de todas las J's ¿cuánto es la suma de las J's? 10 más 1 11 más 0 11 listo entonces ya tengo la resultante del vector que es la suma de A y B no te olvides que la resultante es A más B entonces ya tengo la suma de los vectores que en I es 11 11I y en J ¿cuánto es? 11J listo he sacado la resultante me pedía ya la resultante ¿no ve? pero con un pero con un solo pero ese pero es el siguiente que está en su forma ¿qué forma he sacado la resultante? Cartesian he sacado la resultante ¿de qué es la resultante? es la resultante pero está cartesiano ¿no ve? para dar la otra respuesta tendría que devolverlo a polar otra vez ¿cómo lo devolvería a polar? ya hemos hablado cómo se convierte esto a polar el módulo de la resultante ahora quiero aclararles una cosa estas dos rayitas significa módulo estas dos rayitas significa el tamaño de la resultante la resultante es 11I 11J pero su tamaño es el módulo de R que es polar ¿no ve? ¿cómo se saca? ¿se acuerdan? ¿cómo se sacaba? con Pitágoras eso era ¿no ve? eso era entonces el módulo de la resultante va a ser 11 al cuadrado más 11 al cuadrado y bueno ¿cuánto me da? a ver calcularemos 11 al cuadrado es 121 ¿no ve? ahora también puedo hacer de distintas formas miren 11 al cuadrado es 121 más 121 ¿cuánto me da? 242 ¿y de ahí seguro va a poder salir algo o no? seguramente sí pero también yo podría decir lo siguiente 11 al cuadrado más 11 al cuadrado ¿acaso no es dos veces 11 al cuadrado? ahora ¿cuál sale de aquí? el 11 el 11 entonces esto va a ser 11 raíz de 2 listo ¿qué pasaba si hubiera querido sacar el ángulo? ¿se acuerdan cuál era la fórmula del ángulo? tangente de tita es j sobre i entonces tangente de tita ¿cuánto vale j? 11 ¿cuánto vale i? 11 entonces tangente de tita es 11 sobre 11 1 entonces tita va a ser la inversa tangente va a ser la inversa tangente de 1 ahí está ¿correcto? y me fijo en mi tabla ¿para qué ángulo de tita la tangente vale 1? vean la tabla que hemos hablado hace rato ¿para qué valor del ángulo la tangente sale 1? aquí está 1 y arriba fíjense ¿cuánto? 45 grados entonces tita había valido 45 grados por lo cual la resultante en su forma polar había sido 11 raíz de 2 unidades 45 grados y con eso he hecho la suma de los vectores ABC conclusión este es un simulador que en algunos momentos muy rápido vamos a ver algunas cositas por ejemplo aquí también hay de otros temas no solo de esto hay para conservación de la energía bien bonitos entonces miren como aquí por ejemplo pongo un cierto vector y miren aquí arriba como aparece estas dos rayitas que hemos dicho que significa su módulo el tamaño ¿verdad? entonces el tamaño del vector B ¿cuánto mide? 10 grados y su ángulo tita 46,9 y aquí ya te lo te lo convierte en homacidad te saca su componente en X y su componente en Y ¿cuánto va la componente en X? 8 y su componente en Y 6 y miren como puede ir moviendo el vector como yo quiera por ejemplo ahí ahí por ejemplo se dan cuenta en el gráfico 10 15 tienen Y ¿no ve? 15 en Y ¿está bien? 15 en Y ¿si cuánto tienen J? 5 5 en J y eso vuelto a polar aquí está el módulo del polar ¿cuánto es? 15,8 y la tita que sería este ángulo de aquí ¿no ve? el ángulo de aquí ¿cuánto es su tita? 18,4 grados ¿correcto? eso pueden incluso ustedes jugar les voy a pasar el link de ponerse cualquier vector y convertirlo y ver ahí si funciona con esos datos que te está resultando ver que funciona ¿no? podrías hacer de dos formas puedes agarrar tu vector y decir 10 unidades a ver 20 unidades 45 grados digamos voy moviendo 20 unidades lo bajo un poquito 43 45 grados hay casi casi un poquito más lo puedo elevar ya ahí digamos casi 20 unidades 45 grados si yo lo convierto a cartesiano tienen que ser 14 en X 14 en Y ¿sí? y también pueden hacer sumas por ejemplo yo agarro este vector ahí agarro este mismo vector azul y le pongo digamos ahí y le pongo aquí ahí está entonces tengo dos vectores quiero sacar la suma de esos vectores y aquí miren dice suma del azulito porque si hago con el anaranjado tendría que poner aquí con el anaranjado si le pongo valores me van a salir los valores que tiene ahí el módulo de este vector ¿cuánto es? 18 y del otro 15.8 son dos vectores ahora ¿verdad? y si quiero sacar la resultante o suma le pongo acá entonces miren ahí como me ha sacado la resultante gráficamente ahí está la resultante si quieren le pongo ahí desde el origen esa es la resultante de estos dos o sea la suma de este con este me da esto si yo sumo este vector de 18 unidades con este 15.8 sus resultantes 32 unidades y eso es lo que hemos aprendido a hacer analíticamente ¿estamos de acuerdo? entonces les paso este simulador para que vayan jugando también un poquito como se vaya a revisar listo la última parte que vamos a ver de vectores que es muy importante es el módulo de la suma de dos vectores polares ahorita ya hemos visto cómo se puede sacar la suma de dos vectores polares pero hay otra forma para ciertos casos específicos se puede determinar el módulo de la resultante de dos vectores con la fórmula derivada de la ley de cosenos de la trigonometría esta fórmula se puede aplicar cuando se tienen los módulos de dos vectores y su ángulo de separación entre ellos entonces esta fórmula es la siguiente el módulo de la resultante al cuadrado es el módulo del vector a más el módulo del vector b más dos veces a por b los módulos de a por b por el coseno de tita siendo tita el ángulo de separación ¿qué significa? yo tengo dos vectores digamos a y digamos b y están separados un cierto ángulo de tita teniendo los módulos de estos vectores vectores yo puedo sacar el módulo del subvector resultante directamente ahora ¿de dónde sale esto? esto sale de la ley de cosenos por ejemplo si yo saco la resultante de aquí en forma gráfica esta a lo puedo transportar aquí entonces esto va a ser a y la resultante en forma gráfica va a llegar a ser esto esta es la resultante gráficamente esa es la resultante listo ahora si se dan cuenta que hay un triángulo si aplicamos la ley de cosenos quiero hacerles recuerdo un poquito de la ley de cosenos que ya lo van a ver en trigonometría el lado a el lado b el lado c este es el ángulo c este es el ángulo a este es el ángulo b entonces dice que a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado menos 2ab por coseno de a esa es la ley de cosenos para que ya vayan repasando un poquito en trigonometría ya lo van a ver después pero lo que quiero que entiendan que no lo vamos a demostrar ahorita porque no es la intención no nos sirve mucho ahorita demostrar es que mediante esta ley de cosenos en un triángulo cualquiera sale la fórmula del módulo de dos vectores se ve que es parecido que dice es similar a esto o no es casi igualito no ve varía el más y aquí es menos pero eso tiene una explicación ya cuando se hace la demostración lo único que quiero que entiendan es que esa fórmula sale de la ley de cosenos de los de los triángulos muy bien dicho eso vamos a ver un ejemplo y les voy a mostrar desde dos perspectivas dice ejemplo dos vectores tienen módulos dos y cuatro unidades la separación entre ambos es 60 grados determinar el módulo de su resultante entonces dos vectores tienen módulos de dos y cuatro unidades el ángulo de separación entre ambos es 60 grados entonces miren puedo dibujar así estos son los dos vectores digamos vector a digamos vector b que ángulo de separación hay entre ellos 60 grados eso me está dando 60 grados si yo haría de la forma normal entre comillas la que hemos hecho hace rato descomponiendo miren como puedo acomodar mis vectores voy a hacer mi eje cartesiano este es el eje y eje x y acomodaré mis dos vectores por conveniencia este vector b lo puedo escribir aquí lo puedo escribir aquí sobre el eje horizontal entonces aquí que esté b y el a va a estar aquí listo ahí está a es esto mismo solo que lo he dibujado de esta forma nada más que ángulo hay aquí de separación 60 grados ahora si yo voy delimitando el vector a y el vector b pregunto el vector a cuanto es su módulo digamos que este sea a y digamos que este sea b cual es el módulo de a dos unidades cuantos grados vean aquí en el dibujo cuantos grados siempre se cuenta en referencia al eje horizontal no ve cuantos grados tiene 60 grados y el módulo b el vector b que módulo tiene 4 unidades y que ángulo tiene 0 grados porque justo yo le he acomodado ahí para que me sea más fácil el cálculo verdad ahora voy a sacar su resultante como como ya he explicado antes del receso entonces como ya hemos explicado antes entonces mire para el módulo a voy a decir que ahí va a ser 2 por coseno de 60 ¿cuánto es coseno de 60? un medio entonces esto me da 1 voy a ir con el aj aj es 2 por seno de 60 ¿cuánto me da esto? 2 por raíz de 3 sobre 2 ¿cuánto da esto? raíz de 3 vamos con el bi bi aquí 4 por coseno de 0 ¿cuánto es 4 por coseno de 0? 4 coseno de 0 es 0 ¿no ven? voy a poner así coseno de 0 es 1 entonces 4 por 1 es 4 y bj va a ser 4 por seno de 0 ¿y cuánto es el seno de 0? 0 4 por 0 0 ¿qué se hacía después de eso? ¿se acuerdan? se suma ¿no? entonces agarro 4 más 1 5 esta es la suma de las i's ¿y cuánto es la suma de las j's? raíz de 3 muy bien entonces ya tengo que el vector resultante en su forma cartesiana es 5i más raíz de 3 j ¿todo bien? pero me pide el ejercicio ¿qué? me pide sacar el módulo el módulo de su resultante me pide clarito me dice ¿no? el módulo del resultante ¿cómo se saca el módulo del resultante? entonces el módulo que es así entre dos rayitas va a ser ya sabemos ya sabemos cuál es el módulo convirtiendo a polar el módulo del resultante va a ser raíz de 5 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado entonces el módulo de la resultante va a ser 25 más raíz de 3 al cuadrado 3 entonces el módulo de la resultante es raíz de 28 ¿sale algo de ahí? sí ¿por qué? 28 es 7 por 4 entonces el 4 sale de la raíz ¿y cuánta va a ser? 2 raíz de 7 eso con calma ustedes lo pueden chequear vamos de la otra forma como me pide el módulo de la resultante y me da los módulos de los vectores yo digo que el módulo de la resultante es el módulo de A al cuadrado al cuadrado más el módulo de B al cuadrado más 2 por el módulo de A por el módulo de B por el coseno de dita que eso recordar va a ser fácil cuando en trigonometría vea ley de cosenos me voy a acordar que es lo mismo solo que con signo positivo entonces digo el módulo de la resultante al cuadrado ¿cuánto es el módulo de A jóvenes? 2 al cuadrado módulo de B 4 al cuadrado más 2 módulo de A 2 módulo de B 4 coseno de ¿cuánto? 60 grados entonces el módulo de la resultante al cuadrado es 2 al cuadrado 4 4 al cuadrado 16 2 por 2 4 por 4 16 coseno de 60 1 medio y 16 4 más 16 20 16 entre 2 8 entonces el módulo de la resultante al cuadrado es 28 ¿cómo hago desaparecer este cuadrado? sacándole raíz cuadrada ¿cuánto había sido el módulo de la resultante? sale el 2 como en el anterior caso raíz de 7 ¿lo mismo o no lo mismo? exactamente lo mismo ¿más fácil? sí, más fácil en este caso de que utilizo módulos